En el escenario, y su corazón, han cambiado el estilo de hacer música, y su corazón. El único sabor a manzana, los ha llevado a gran parte de toda Guatemala. Guatemala. Con más de 10 años de trayectoria musical, interminable. Con más de 10 años de trayectoria musical, interminable. Llega el cruz de ritmo musical túnico, que emana sentimientos, desde el corazón de la zona. Cantina Mix. Cantina Mix. Estilo musical, que los acredita, como Arrolladores. 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 Desde Sacbichol, Sacbichol, chichicas rando llegan, los hermanos Chumil. Los hermanos Chumil. Los hermanos Chumil. Arrolladores. Arrolladores. Reina Sacbicholense. S. Prepárate, prepárate para vivir una experiencia inigualable. Una reina inigualable. Reina Sacbicholense. Sacbicholense. Reina Sacbicholense. Bienvenidos, vean. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches. Bienvenidos, a bailar. Sí, señor. Sí, señor. Arrolladores. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. atormentada, ay, a mi lado vivirás muy feliz, la vida al destino viene amando, somos hojas que el bien viene de volver, no ninguna se sienta en amarga, ay, vivo amigo y disfruta en mi querer, para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mi, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño, para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mi, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño. ¿Solo con cerveza? Si señor. Música Que negro día en el que nos conocimos, que mala hora, que momento tan fatal. Era el motivo, el orgullo de tu marido, y yo el ejemplo, del esposo más formal, que fue jugada, la que nos hizo el destino, enamorarnos sin pensar en nuestro hogar, y así perdimos ese amor, ese amor puro y divino, y que lo nuestro no duró más que una luz. Música Música Ni tú ni yo, encontraremos otro amor en nuestra vida, y lograremos que se cierren las heridas, que estamos locos, como marca nos dejó, ni tú ni yo, conseguiremos el perdón por el pecado, que cometimos, que cometimos sin pensar en lo sagrado, y en el amor que se le jura a otro querer. Música Y un solo para el nene, y para el look, y el famoso lobo, eso, óyelo, sabor a manzana, Esta reina es el suyo lente, la que cena para ti Baila en locuma sabrosa, que reina se fusiona en la soma sola Ahí está mi pequeño plato, el plato es mini black, mini black Acordate fijo Depende tanto tiempo de haberte conocido, a mi, a mi, a mi, no yo te quiero proponer Porque en este momento siempre he sido tu amigo, pero lo que yo quiero es que sea mi mujer Si quieres nos plazamos, te la pon lo que quieras, nos junta en la iglesia o color civil Pero yo que me muera, mi vida es consentida, contigo toda la vida yo sería feliz Como tú quieras el matrimonio, si por la iglesia, por lo civil Como tú quieras el matrimonio, si por la iglesia, por lo civil De cualquier manera, mi vida, mi ya, lo único que quiero es que sea para mí De cualquier manera, mi vida, mi ya, lo único que quiero es que sea para mí Como tú quieras el matrimonio, si por la iglesia, por lo civil Como tú quieras el matrimonio, si por la iglesia, por lo civil Oye, como dice Sabor a manzana Oye, oye, oye Rico Señor Ok, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a darle lo que quiere seguir bailando, que me levanta la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Pa, 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 pa Los existentes orgullosos de San Pichol Arriba la mano, arriba la mano Eso, eso, eso Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y los visitantes Oye, ¿cómo dice? Eso, y los visitantes, eso El que mala mujer La gente de Tecpán Arriba Tecpán Arriba la mano, eso, ahí estamos Vamos, viejo La gente de Quetzaldechera Arriba, arriba Que sal de cielo La familia Pancó De San Pichol, eso Salud, salud ¿Dónde está? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Como he sufrido sin tu cariño mala mujer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eso A Tomasito Chubil Así se baila, compadre ¿Dónde está? La familia Canel Canelo Hasta ahí está Bueno, amigo Eri Tomás La gente de Chihuahua Bájale Hola, gente de San Lorenzo Bueno, para la familia Tucubal Sí, señor Ay, 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 ay Qué gata eres Que me dejaste Si tú querés Vamos, son masa Ay, 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 ay Cómo he sufrido Si tu cariño Mala mujer Ay, 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 ay Y grata eres Que me dejaste Si tú querés Ay, 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 ay Cómo he sufrido Y tu cariño Mala mujer La familia Canel Benil ¿Cómo estás? Arriba la mano Salud para el buen amigo Maxi Borrilov Cuánto más te querías Tu regresión sería Logro junto de mi alma Hay que amar a la mujer Cuando más te quería Tu regresión sería Logro junto de mi alma Hay que amar a la mujer Y a Rosales ¡Ey! ¡Dale, pastur! Salud para La familia Chironil ¡Salao! A toda la familia Canel, Canil ¿Dónde están? ¿Dónde están la familia Canel, Canil? ¿Dónde están la mamá? ¡Dale, Canil! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Ajá! Pequeñas Pequeñas Pero También hermosas ¡Ajá! ¡Sebas! ¡Vamos a decir eso! ¡Vamos a ver! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Vamos a ver! Cuanto más te quería Tu regresión sería Logro junto de mi alma Hay que amar a la mujer Cuanto más te quería Tu regresión sería Logro junto de mi alma Hay que amar a la mujer Oye, Maza Oye, Maza Pobrecito de Marini Maza Maza Desde un disco marín Con aprecio con cariño Se recibe Se recibe Este policía Se recibe Es un Es fallecido Como yo era su amigo, ese es verdadero Por ese Dios le pido, ahora que está en el cielo Como yo era su amigo, ese es verdadero Por ese Dios le pido, ahora que está en el cielo Por ese Dios le pido, ahora que está en el cielo Por ese Dios le pido, ahora que está en el cielo Por ese Dios le pido, ahora que está en el cielo Como yo era su amigo, ese es verdadero Por ese Dios le pido, ahora que está en el cielo Como yo era su amigo, ese es verdadero Por ese Dios le pido, ahora que está en el cielo ¿Qué recogía la asa? Ay, ay, el santo rey Cuéntale, cuéntale Ustedes como dicen, como lo cantan ustedes señores del público Arriba todas las manos Pero luego Dani Maczul, viene de Paraíso Un saludo para Juanita Canel Juanita Canel, ¿dónde está? Eso Arriba las manos, arriba las manos, arriba Para el Paraíso Y siempre estaremos Adiós Un saludo y ya está en el scène Sonido Un saludo Se Confía ¡Sanel Jalil! ¡Mesa! ¡Eh! Aquí se baila, aquí se baila los Tomasitos Chumil La familia Chumil, las Rangeles ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Chichi Canzanaco ¡Y su marido de chiesa! ¡Rinza, chicholense! ¡Sobre la manzana! ¡No tú sabes! ¡Se fue! ¿Cómo? ¡Mesa! Para tu tal r brazo, amigos para aquí en esta perillamas muy especial De la noche ¡Sobre su amigo Manuel Chumil! ¡Yo pensé que solo yo! ¡Yo pensé que solo yo! ¡Chuz! Amigos Zapet Yo pensé que solo yo también Yo pensé que solo yo Saca la, saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la, saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la, saca la, saca la, saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la botella que me quiere borrachar Saca la, saca la botella que me quiere borrachar Esta pinceta es muy buena, porque viene y ya llego Y a la cuestión se prepara, vamos a salir pa'l ratón Vendrán las llamadas, ven a los guasas, pasaremos en el vidrio Y a nuestro cuerpo mueve, muevelo Ponle a dar ni un par de chelas, de que lanzaba el carron Vendrán las llamadas, ven a los guasas, ven a los guasas, ven a los guasas Somos baby, so body body, yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muevelo Un, dos, tres, cuatro Vendrán las llamadas, ven a los guasas, ven a los guasas Paseando botellas, hasta que amanezca Vendrán las merres, si, si, si Vendrán los aves, si, si, si Con los invaltables, poniendo el ambiente Vendrán las llamadas, ven a los guasas, ven a los guasas, ven a los guasas, ven a los guasas Te contaba en querrón, buena noche voy pa'l party Vamos a pasar el parrandón Vamos a bailar, vamos a chupar Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muevelo Vamos a salir Daniel Maxul Arriba el paraíso Así se baila Josefina Un, dos, tres, cuatro El viernes de vernes, en el foro saben Haciendo botellas, hacia que amanezca El viernes de vernes, en el foro saben Fonos infantables, poniendo el ambiente Sí Ahí estamos Ahí para el profesor Miko Ochi Toma mira Ochi Riquiak Eso Seguimos, 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 seguimos Mi bonita música, esta noche de fiesta Para todos los amigos de acá de Sacrichón También a todos los amigos que nos visitan Los amigos que vienen de Sololá Bienvenidos Quédate disfrutándonos esta noche de fiesta Yo para el amigo Mazza La familia Mazza Eso Para el compadre Tommy Ahí desde la cama tercero Tommy Chiclero Para ir para la familia Pérez allá en la cama primero Eso Eso Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Pude Y De este De este Y ahí viene mi mami Oye, ¿dónde está tu mami? ¿Dónde está tu mami? ¿Dónde está tu mami? ¿Tu mami? Para mí Controla, güey, otro lado, otro lado Tu mami, otro lado para mí En otro día al cine me acusa buena güera Que le bajé la media, que le robé la cartera Y no la policía me pide explicaciones No crea que la mano trae buenas intenciones Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se maliza, que me arruinza mi vida Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice este tiqueto que ya viene mi mamá A todas las muchachas me quiero confesar Que no tengas miedo, que no hago por maldad Que no tengas defecto, que ya es su avialidad Que no pongas a mi chego, que no tenga que matar Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se maliza, que me arruinza mi vida Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice este tiqueto que ya viene mi mamá Aquí Oye mamá Oye Nelson Oye Nelson No solo tú, esto puede ser tu mano En su casa Ahí quiere tu mano para mí La familia Canelli ¿Dónde está la familia Canelli? Seguimos, 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 seguimos Con más y bonita música esta noche de pieza Para todos los amigos presentes Bienvenidos y bienvenidas Para la familia Ots Para el profesor Migo Ots Oye Migo Saludos para mi compadre Tommy Saludos para los amigos de Tascarilla El primo, saludos Me fui a mañar el rodillo De su nombre metí Cuando sentí un piquete Dentro del corazón Me dije que me pasa Me picó un camarón Me picó un camarón Y en la nalguita me picó Me picó, me picó la nalguita me picó Me picó, me picó la nalguita el camarón Me picó, me picó la nalguita me picó Me picó, me picó la nalguita el camarón Me picó, me picó el camarón que te le quita Me picó el camarón que te le quita Me picó, me picó el camarón Me picó, me picó el camarón que te le quita Me picó, me picó el camarón que te le quita Me picó, me picó la nalguita me picó Me picó, me picó la narguita del camarón Me picó, me picó, me picó la narguita del camarón Cuidado con ese camarón Cuidado con ese camarón, picó Me mueva el rodillo, eso me metí Cuando siento un piquete dentro del corazón Me dice que me pasa, me picó el camarón Me picó el camarón, me da narguita del camarón Me picó, me picó la narguita del camarón Me picó, me picó la narguita del camarón Me picó, me picó la narguita del camarón Me picó, me picó el camarón con la narguita del camarón Me picó el camarón con la narguita del camarón Me picó, me picó el camarón con la narguita del camarón Me picó, me picó el camarón con la narguita del camarón Me picó, me picó la narguita del camarón Me picó, me picó la narguita del camarón No, no. Eso, hemos complacido peticiones para todos los amigos En esta noche de fiesta Para todos los amigos presentes, bienvenidos Sigan disfrutando, gozando esta noche Y nosotros seguimos con más de los temas que tenemos Para todos ustedes, aún a los amigos que vienen de lejos Bienvenidos, sigan disfrutando a los amigos de los encuentros A los amigos que vienen de diferentes lugares También para los amigos de... Ok, a la familia, a la familia, la que va primero Bienvenidos Bienvenidos También a la familia, Maxzul primero Maxzul primero, Maxzul segundo, Maxzul tercero Bienvenidos Para la familia Mis amores he tenido Lo que ya he visto en mis ojos Baila hasta en tus labios rojos Me trae loco de verdad Que mi agencia me sentiera Mi sentencia, mis amigos Que mujer no es sincera Que me va a hacer mucho mal Que me va a hacer mucho mal Así como volviendo Así como vieron lo que tal La abraría así El famoso calavera Eso sí, señor Que me va a hacer mucho mal Que me va a hacer mucho mal Mi sentencia, mis amores que me va a hacer mucho mal Mi sentencia, mis amores que me va a hacer mucho mal Me dicen el masoquista Porque disfruto del sufrimiento Así como vieron lo que tal Así como vieron lo que tal Hablaría así Pensé que ya lo olvidé Que pronto el alma Te hará pedazos Nunca viene de tus brazos Mi hermano No me importa a mí Tres estrellas Para gozar Mix caminantes De parte del mero mero De las estrellas Gracias Ándale A ver Calavera ¿Cuántas obras Siempre me encontré? No es mi mirada Que no es que olvidar No puedo resistir Escuchar mi corazón No puedo resistir Que me voy a enamorar No puedo resistir Que me voy a olvidar No puedo resistir No puedo resistir Escuchar mi corazón No puedo resistir Que me voy a enamorar Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca No puedo resistir Mientras siga mi vida encendida No te quiero Intanto, intanto No puedo resistir Mientras siga mi vida encendida Nunca, 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 nunca Me voy arriba de ti mientras siga mi vida inservida Y te quiero y tanto, y tanto No me puede abrir mi vida, y la quiero y la quiero y la quiero ¡Súperle! Nunca, nunca, nunca Yo no puedo abrir mi vida sin que mi vida inservida Y te quiero y tanto, y tanto No me voy arriba de ti mientras siga mi vida inservida Nunca, nunca No me voy arriba de ti mientras siga mi vida inservida Y te quiero y tanto, y tanto No me voy arriba de ti mientras siga mi vida inservida No me voy arriba de ti mientras siga mi vida inservida ¡Bien! ¡Bien! Para todos los lentes amigos de acá de ese lindísimo lugar. Vamos a empezar a ver a todos. Vamos a canivar. Comen a la música, siempre con Reina Salpicholense. A ver a todos. ¡Bien! Para las hermanas y primas, quiero ir allá en Chocles, soldadas, soldas especiales. Bueno, ok. ¡Bien! ¡Bien, Black! ¡Súbale! ¡Bien! ¡A grande Gerson! ¡Ándale, cuñado! Y es la cumbia del Sitalán. ¡Ay, para que lo baile y lo goce la familia Chucina Panel! ¡Eres el nuevo para el visto! ¡Bien! ¡Bien, Chocmas! ¡Bien! para el amigo Fernando Pansay, la gente de Pajot Primero, para Juanicio Chornadera allá en Chacuz Sololá, para Mario Marlene Zayán, allá en San Diego, para el amigo Diego Tietum allá en Mavienzi, para el primo Walter Pilon, también ahí en Zitonía, ahí para el primo Walter Pilonia en Lares, también en Cacitas Solos Opeciales, ahí para Víctor Cheptulli, para Pedro, para Dani Manzul, gente del paraíso señores, arriba del paraíso, eso, ándale. Ahí saludo ahí para Miguel Celosador, Miguel Celosión, de La Camada Segundo, eso, ándale papá, buenísima onda, eso, ahí estamos. Saludos también para los amigos de Chumanzana, ahí para Víctor, para Pedro, Cheptulli, la familia de Cheptulli del paraíso, para Dani, Dani Manzul, eso, ándale compadre, ahí estamos. Recuerdos, recuerdos, aquellos allá en el paraíso. Saludos para el amigo alias Dionisio Zut, la gente de Chabak Segundo, de California, ahí para el amigo Ángel Miguel Mejía Calgua, también ahí Zutonía, para mi compadre, Gabriel Chumil, para algunos amigos allá, en el comedor, la favorita 1 y 2, allá los encuentros. ¡Vale Maxul! ¡Gózalo! Saludos con cerveza. Ahí para Sandra Araceli Noc. Ahí también en Zutonía. Ahí también en Zutonía. Cariño, si te vas o te vayas a olvidarte de ti y te gasté. El mundo siempre viene y tú sigo sin jugar porque lo cambiaste. Te tengo presente, me tienes amor, me tienes amor. Si todo fue mentira, gente, te quiero olvidarte y olvidarte. Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. ¡Gózalo! 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 Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. ¡Gózalo! 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 Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. ¡Gózalo! 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 ¡Vamos Dani! ¡Ata Te Lemmas estamos escuchando! ¡Gózalo! 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 Ahí fue el amigo Antonio... Antonio... ¡El amigo Víctor! ¡Puedo! ¡Vamos chino! Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Para la gente de Chukulimul hay saludos, para la María Tian, de parte de nuestro compañero el trompetista y de parte de Tomás Morales, para toda la familia Morales hay saludos. Ok, seguimos con más y bonita música para todos ustedes, siguen disfrutando y gustando esta noche de piezas para todos los amigos. ¡Oye! ¿Y eso? ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Yo te pedí con tu zurück, oh, 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 oh. Con tu amorita le ganaste los tragos y si quieres pa' mi demasiado. ¡Gracias! ¡Dale vieja dale! ¡Ciérrame la ventana, prendemela! ¡Déjame la botella de zona grande! ¡Cállame tipo 12 y 13 y a 4, la 20 y a 3! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Dani! ¡Do, do, do! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh 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 oh! ... si yo le fallo, tu vieja desde el control ¡Pueblas lirientes de la noche los trago! ¡Es ninguéme el fagón! ¡Puerto mi些 Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traemos la botella de soda grande, alame tipo 1230, cuando me generamos. Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traemos la botella de soda grande, alame tipo 1230, cuando me generamos. Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traemos la botella de soda grande, alame tipo 1230, cuando me generamos. Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traemos la botella de soda grande, alame tipo 1230, cuando me generamos. Volvamos a ver la música merengue, para que se cuentan ahí en la pista, y para todos los amigos visitantes también, disfrutando esa noche, la música sigue, siempre con reinas, aquí te convence. Oye, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué está pasando por aquí? Lo que pasa es que botas, están por aquí. ¿Botas qué? Repítelo esta vez Vamos a ver, ¿sabes? Vamos a ver, ¿sabes? Y hay gente también Para los domingos de Sololá Arriba Sololá ¿Dónde están siempre? ¿Qué pasa aquí? 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 Lo que pasa es que el moreno está borracho Lo que está pasando es que el moreno está borracho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que le haces aquí Lo que pasa es que el moreno está borracho Lo que está pasando es que el moreno está borracho Lo que está pasando es que el moreno está borracho Lo que está pasando es que el moreno está borracho Lo que está pasando es que el moreno está borracho Lo que está pasando es que el moreno está borracho Alex Humil, Alex Humil Arriba la mano Alex Humil Alex Humil, colega Colega Eso El colega del micrófono Eso sí, señor Vean ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa aquí? Lo que pasa es que el moreno está borracho Lo que está pasando es que el moreno está borracho ¿Qué le pasa aquí? Lo que está pasando es que el Moreno está borracho Lo que está pasando es que el jefe, Tomasito Chumil, y su marimorguesa Ya está dos de tres, más o menos Y a todas las familias hoy Las familias hoy Ahí está bien para Lujar Rosa Para Lujar Rosa en general Ahí está Lujar Rosa en general A bailar, a bailar, ¿qué ha dicho? Ahí es el amigo Mito Chumil La familia Chumil Chirranel Báilalo Un saludo para el jefe, amigo de Chustador Tercero Un saludo para el joven Para el joven Eso sigue Sigue bailando, sigue bailando Para todas las parejas A los amigos visitantes ¿Dónde están los amigos visitantes? A los amigos visitantes Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Eso, eso A los amigos visitantes A los amigos visitantes ¿Dónde están los amigos visitantes? A ver, Chapsum Chapsum La mujer me gobierna La mujer me gobierna Esta buena me gusta Chapsum Vamos, Jefe Vamos, Jefe Jefe Un saludo Eso ¡Eso! Samsung ¡Vamos, chévere! El tanga, me gusta mi chonga Yo quiero tener el tanga, me gusta mi chonga Monten los traves, querida, tanga Te gusta ver, tanga Cuando te pones, tanga, vas en la casa Sai en la playa, tanga, esa tanguita Pa' mí me gusta, tanga Me gusta ver, tanga Me gusta, me gusta el taca Yo quiero tener el taca Me gusta, me gusta el taca Muestra otra vez al Rambo Al Rambo Tomasito, Chomil y Soparimo Orquesta Reina de San Luis Alves André Tomasito Y seguimos arreglando El don de Guatemala Si señor, eso Que se tenga mi pony Que se tenga mi pony Que se posa mi pony Que se a mí sí me pony Que se a mí sí me pony Que se a mí sí me pony Y cuando estoy caliente Le bebo un vaso de agua Agua el Ram Traigo el Bon Policía Se acabó Boca chica La de la taquita roja 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 ¡Woo! Salve el amigo Walter Riajón Para toda la familia Ots Los amigos de la Pé Sololá En especial para El profesor Miko Ots Eso La familia Ots Al Guatecú Por retorno Saludos 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 Esa cosa me pone, esa cosa me pone, ese mí sí me pone, esa taga me pone, caliente Esa cosa me pone, esa taga me pone, ese mí sí me pone, esa taga me pone, caliente Y cuando hace caliente, me bebo un vaso de agua, que agua, que rock, que rock, que rock Que bon, que bon, que bon, policía, que silla, que acabó, caó, poca chica, que chica La de la taquitá roja 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 ¡Súbale! Rico, rico, rico Reina esa guitarra es la que suena Tomás Lares Nuestra colega Nuestra colega Bataquera Capacito Lares Gracias, 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 gracias He presentado música para todos ustedes Para que sigan disfrutando y gozando de esta noche de fiesta Para todos los amigos por aquí En la familia Chumil Y a todos los amigos que nos visitan A los que vienen de Tecpán, Guatemala Para el amigo Tomás Lares Bienvenidos Y a toda la familia que nos visitan por acá Bienvenidos Para que sigan disfrutando y gozando de esta noche La cucha Ahí para Don Tomás Lares, Ambrosio Vamos a complacer Don Tomás Lares, Ambrosio Así es Hay saluditos Eso Eso es la oportunidad Nuestro colega músico Eso Bienvenido Don Tomás Lares, Ambrosio Gente de Tecpán, Guatemala Desde Agua Escondida Tecpán, Guatemala Aquí está Aquí está Ahí estamos, ahí estamos Ya estamos listos Tomás Tomás Tomásito Lares, Ambrosio En el Pajo En el Pajo, señores Recordando con la Ridicosa Como una prima de la ley del monte Y a mí, ahí estuvimos enamorados Tomásito, dice que mostró la peiga La más bonita, la más estrella Y hasta dijiste que también grababas Dos corazones en una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nadie es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas Ahí estuvimos, la peca sabrá ¡Sí, señor! ¿Cómo, nene? ¿Cómo? Yo pensé que solo yo Yo pensé también que solo yo Tomasito Chumili sumerivo de orquesta Reina, reina, se disuelce Ahí, por favor, por favor Calmadito, por favor Paciencia Tú también Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin las esperanzas Vivir es un tormento Y tú me pensamiento que agranda mi sufrir Qué largas son las sombras Qué negra el pido Llorando de consuelo Vivir pensando en ti Oíste, por favor, por favor Oíste Oíste Con el amigo Otoño Eso A ver, tonto Tomasito Vaya, aprendita Eso partimos, Lucita Viste el mejor Allá en un solo lado Si la gana no puede Recorrer la gente de San Luis Simulá La gracia y la hermana ¡Jajú! Mi niñita y el moza Mi mamá creciendo Cuando lo acabamos Que se encuentra aquí en la flor Tú, mi chiquitita Se va vacilando Se va enamorando Con gran cuervo ¡Jajú! Mañana pasado Yo vayo a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Solo para mí Solo para ti también Para vos también Tú, mi chiquitita Sin que nos miran Ponte muy contenta Porque estoy aquí ¡Pandemia! ¡Jajú! ¡Eso! ¡Jajú! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Después de cambiar el cheque Me fui para una cantina Para brindarme unos tragos Estaban unos mariachis Con sombrero y con aranchis Cantando el cual se ha graciado Como dice tú, como dice Como dice, como dice, como dice Como dice Detrás de la barra estaba Una chamaica muy guapa ¿Quién se me quita ensinando? ¿Qué te pasa chiquillo? 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 ¿Qué te pasa chiquillo 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 chiquillo? Vamos a disfrutar, y a ver con eso, el paciente perrón, y eso dice... Paciente perrón, ron, ron, la ilusión son, son Paciente perrón, ron, ron, la ilusión son, son Paciente perrón, ron, ron, la ilusión son, son Piedra de aquel piedra, desde la runa de Ximché Ahí están los dos, eso Piedra de Ximché, piedra de Ximché Arriba la mano, arriba la mano Piedra de Pacoil Piedra de Mazul, primero Piedra de Mazul, primero Piedra de Mazul, primero Arriba arriba los que están bailando Los que están chupando con cerveza Arriba la mano Y la gente de Maxur Primero Arriba también La gente de San Diego también son los especiales California, así es A los amigos de Maxur Primero A los amigos de Maxur Primero ¿Dónde están? A los amigos de Maxur Primero ¿Dónde están? La gente de Maxur Maxur Primero, California Chicas Yo venía con eso Yo pensé que solo yo Culebriando ¿Cómo dice? Yo también, yo pensé que solo yo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Maxur Primero, California La situación Swansong Más de perro Ron, ron, ron La situación Swansong Más de perro Ron, ron, ron La situación Swansong La familia Chumil, la familia A gozar, a gozar, a gozar Salud para Ángela Mantanico Ayana, Ayana Americana Gracias, el amigo Giovanni Chantío Chumil También ahí, con datos que hay Tomás Chumil Gracias, el amigo Domingo Mey Domingo Gómez Tomás Chumil Arriba la mano, Tomás Chumil Nuestro jefe, nuestro jefe Don Tomás Chumil Con respeto que nos queda Don Tomás Chumil Ahí, salud Ándale, chiboles Para toda la familia Chumil, la Janel Ahí, para Píctor Para Josefina Para el famoso nene Chumil, la Janel Ahí también está la... No hay como suena No hay como suena Saludos Reinos de Cuchonense El famoso... Salalala 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 Para arriba, para arriba, para arriba. Seguimos, 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 seguimos con más. Y bonita música para todos los amigos de Gandhi. Para los amigos de... Mix Caminantes. Mix Caminantes. Mix Caminantes. La Paz del Calavera. Un, dos, tres, cuatro. Eddy y Tomás. Vamos a Calavera. ¡Un saludo! El famoso Calavera. Por ello tengo ranchito que se llama la chingada. ¡Opá! Tomás, tequila, teatro de la pierna. La monstrueta, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. ¡Fina, fina, fina, fina! Y yo no me voy. Me voy para la chingada. Y luego me voy. Me voy pa' la chingada Me voy pa' la chingada Y luego me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Tomasito Lárez, recordando San Luis y Milán Eso Me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Se va pa' la chingada Los infaltantes Se va pa' la chingada Todos se van, todos se van Seguimos, 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 seguimos con más Mi bonita música de esta noche de fiesta Para toda la familia, sigan disfrutando y gozando Y a todos los amigos visitantes, bienvenidos Sigan disfrutando siempre con la música de Reinos Escucholense A los amigos de Tequan, Guatemala Eso No me quiero, me voy, me voy, me voy, me voy a mojar Porque invitamos tutaj Poquitamos tutaj, poquitamos tutaj Me quita la cervecita De verdad No se refiere de la pista No me quiero, no me quiero. El doctor me suelo conmita Pero porque tengo gripe Maña me va la grito El doctor me suelo conmita Maña me va la grito Me quitaron una cervecita Ya no hay, ya no hay Somassiares Somassiares Somassia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!